En el marco de la campaña Argentina Unida contra las Violencias, los programas Acercar Derechos y Acompañar avanzaron en la provincia de Catamarca. Es por eso que hoy el SQ Play va a dialogar con Florencia Viola, quien es coordinadora del programa Acercar Derechos. Buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la entrevista y por acercarse hasta acá. Bueno, contanos de qué se tratan estos dos programas, ¿no? Bueno, el programa Acercar Derechos es un programa que lanzamos el año pasado, el 4 de junio, en el marco del Día de Ni Una Menos. Un día después es un programa que consta de equipos interdisciplinarios, equipos que hoy ya están funcionando en todo el país, con coordinaciones en cada una de las provincias. Estos equipos están conformados por profesionales de la abogacía, el trabajo social y la psicología, y trabajan en dos sentidos. Por un lado, en la articulación con áreas locales y provinciales, áreas de género, mujer y diversidad. Y otras instituciones que vienen abordando en distintas etapas o en distintas perspectivas las violencias por motivos de género. Y en otro sentido, trabajamos en el acompañamiento a las personas que están atravesando la situación de violencia, tanto desde un aspecto psicosocial, pueden articular distintos programas y distintas líneas a nivel nacional, provincial y municipal, y con un asesoramiento y acompañamiento legal. En ese sentido, para nosotras este programa es central, porque una de las principales dificultades que encontramos a la obra de poder trabajar en las violencias son las respuestas fragmentadas que muchas veces reciben las personas que tienen que atravesar aparte todo el sistema en soledad, entonces poder acompañarlas y poder dar respuestas que estén articuladas con distintos organismos y distintas instituciones del Estado, creemos que es clave para poder trabajar en la disminución y en el abordaje de las violencias. ¿Han estado presentes también en el interior provincial? Sí, estuvimos ayer, en el día de ayer, en un operativo que estuvimos dando en Belén, específicamente en el Xincal. Estuvimos junto con la coordinadora ejecutiva de PAMI, Andrea Segura, estuvimos también con el área local de género de Londres, con el área de adultos y adultas mayores también trabajando un poco en la articulación de distintas políticas que el Ministerio viene llevando adelante, el área de género local de Londres también estuvo aplicando un programa del Ministerio que es el programa GENERAR, que es para el fortalecimiento de áreas de género, así que estuvimos conversando en distintas líneas de fortalecimiento de las áreas y también cómo articulamos las violencias en el caso de, o cómo se articulan las violencias en el caso de adultas y adultos mayores, y después estuvimos articulando un operativo y un taller con comunidades de Corral, de Cuevas, de Peñas Blancas, de Quimibil, con su cacica también Dalia, en el marco del programa Acompañar, y por la tarde estuvimos dando un taller de señales tempranas con las mujeres de estas comunidades, trabajando estereotipos de género, prevención de violencias, en la comitiva que vino acá a Catamarca, también está Cecilia Maloberti, que es directora de programas integrales de prevención de las violencias, entonces estuvimos avanzando también en este taller que aborda y trabaja en un sentido también profundo muchas violencias naturalizadas, invisibilizadas, y en todo el operativo nos estuvo acompañando también Fernanda Muratore, que es la coordinadora del programa Cercar a Derechos acá en la provincia de Catamarca. Para formar parte de estos programas, ¿cómo debe hacer la gente para inscribirse? Mira, nosotras, en el caso del programa Cercar a Derechos, es un programa que físicamente funciona en el CDR, que está ubicado acá en la capital, pero tenemos también, digamos, tanto vía mail como telefónica, en la página del Ministerio se pueden encontrar como esas vías de contacto directa, pero de forma presencial se pueden acercar al CDR. Y después el programa Acompañar en la provincia se viene articulando mucho con el Gobierno Provincial. Estuvimos con Tamara, la directora del Centro Integral de Protección, Warnie, también el día lunes. Ellas también trabajan como unidad de acompañamiento del programa Acompañar, con lo cual ese es otro punto, así como seis puntos más en las provincias, en donde distintos municipios se pueden acercar para inscribirse al programa Acompañar, que es este programa que durante seis meses brinda una ayuda económica y acompañamiento psicosocial, que se da y se articula con las áreas locales y provinciales de género. Bueno, por último, comentanos cuál es la importancia, que ya lo has dicho, pero reiterarlas, y el objetivo de estos dos programas. Centralmente es poder dar una respuesta integral. Nosotras cuando asumimos la responsabilidad de crear el primer Ministerio de Mujeres, de Género de Diversidad y poder abordar y profundizar políticas de abordaje de las violencias, uno de los primeros obstáculos que detectábamos. Y no en soledad, porque estos dos programas se enmarcan en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias 2020-2022, que es un plan que se creó con participación federal. Fueron foros que se realizaron en todo el país y producto de esos foros salieron todas las líneas y políticas que tenemos, o sea, son políticas y programas y políticas públicas que se pensaron y surgieron desde los territorios. Eran demandas históricas, el programa Compañar de Ayuda Económica es una demanda histórica del movimiento feminista, de los movimientos de mujeres, de poder brindar que el Estado brinde una ayuda económica para poder superar, digamos, muchas veces la violencia económica que se vive y que por ese motivo no permite poder salir del círculo de la violencia y pensar otro proyecto de vida. Y en ese sentido, para nosotros el programa Compañar es clave, porque aparte es una victoria de los movimientos de mujeres feministas del país. Y el acompañamiento integral, porque un poco también parte de los obstáculos que nosotras detectamos tienen que ver con las respuestas fragmentadas. Entonces, un poco el modelo, la propuesta que hacemos es la integralidad y en ese sentido poder acompañar y articular con todas las instituciones es clave para no dar esas respuestas de manera hilada, sino poder darlas de manera conjunta a una persona que necesita esa articulación para poder atravesar no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial. Que sabemos también los sesgos de género que tiene todavía, la misoginia con la que todavía sigue investigando, tomando denuncias y fallando en contra de mujeres y diversidades en distintas causas y denuncias que ellas presentan por las violencias que viven. Entonces, en ese sentido, poder articular y nosotras ser parte de esa articulación nos parece central y clave. Así que son dos problemas que para nosotras son muy importantes. ¡Gracias!